Segundo gol, le queda la pelota para de Federico, enganchó de Federico, Marconico Sánchez en el área, la saca Sánchez, le queda la pelota para Toranzo, Toranzo con la pelota a vértice de área, la pone para Pastore, fondo de la cancha sola y está Medina, gol, gol de Huracán Medina, tocó debajo del arco después de Huracán con mucha comodidad y con Pastore, que dominó por el fondo de la cancha para terminar la remetida de Huracán que había sufrido un freno con el quinto de Nico Sánchez contra de Federico y quedó para Pastore, fondo del terreno, pelota casi que debajo del arco, tocó Medina, marcó el segundo gol para el equipo de Capagana, Huracán, 19 minutos, Huracán 2, pobre River, 0. Tipo Borosito, siempre tarde los cambios, siempre tarde, con el 2 a 0 consumado, claro, iban a entrar antes, pero antes de esa jugada, antes porque ya se venía el segundo, está muy claro, desborde de Pastore, centro Medina, adentro, 0-2, tenemos tres cambios en River ahora.